A la matina mi son de llato A la matina mi son de llato Y otro vato limador A la matina mi son de llato 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 Volto per la libertad A la matina mi son de llato A la matina mi son de llato A la matina mi son de llato